La semana pasada las lecturas nos hablaban de la corrección fraterna, que es un deber en el espíritu evangélico. Y ahora Mateo va un poquito más allá y nos habla del tema del perdón. Y sabemos que el perdón es algo que nos cuesta, es algo que no nos nace espontáneamente, que es natural, digamos, la reacción y a veces incluso la venganza. Pero sabemos que desde nuestra fe tenemos que actuar desde el espíritu de Jesús, desde este espíritu que nos da la palabra de Dios que nos llama a perdonar. A abrir nuestro corazón con misericordia, a compadecernos los unos con los otros, como Dios es compasivo y es misericordioso con nosotros, lento a la cólera, como nos dice el sábado que hemos escuchado, perdona todas nuestras culpas. No guarda eternamente rencor por las ofensas que nosotros le hacemos y además no nos trata según merece nuestros pecados, no nos paga conforme a nuestras culpas y a nuestros delitos. Es decir, la justicia de Dios es una justicia misericordiosa, es una justicia compasiva que nos da más de lo que merecemos. Y por eso las lecturas ahora nos quieren dar esta gran lección que ya ha comenzado como tema importante de reflexión, de meditación en el espíritu de la palabra con la sabiduría divina. En la primera lectura nos está diciendo que el rencor y la ira no es nada agradable para Dios, como no lo es también para nosotros aguardar en nuestro corazón sentimientos de rencor, de odio con alguien. No nos da alegría, no nos da paz, si alguien se alegra del rencor y del odio no es algo normal, lamentablemente está equivocado y por eso debe nacer en nuestro corazón justamente el reconocimiento sincero que estamos actuando no según el querer de Dios, sino estando dando lugar simplemente a nuestros impulsos, por lo tanto debemos rechazar también nosotros el rencor y el odio, la ira, el enojo que tantas veces está en nuestro corazón. Pues Dios tiene compasión de nosotros y nosotros también debemos tener compasión los unos de los otros. Y nos dice el libro del Eclesiástico, hay que recordarnos el fin, es decir, que nos espera la muerte, por lo tanto que nosotros tenemos que rendir cuentas de cuánto hagamos y no hagamos en vida. Y por eso queremos también nosotros ese momento de encuentro con Dios nuestro Padre, que sea un momento de perdón, un momento de gracia para ser admitidos en el reino del cielo. Y por eso nos llama esta primera lectura a poder vivir los mandatos divinos y uno de ellos es justamente el mandato del perdón como consecuencia del amor, porque Jesucristo nos amó entregando su vida en la cruz, el Señor de la historia y de esa manera nos ha redimido del pecado y de la muerte, porque Dios nos ha perdonado también nosotros, tenemos que sabernos perdonar los unos a los otros y a no guardar, por lo tanto, rencor con nuestro prójimo. Y no decir tampoco que sí, te perdono, pero no olvido, eso no es perdonar. Dios nos perdona y también olvida nuestras culpas, como nos dice el Salmo, y vivir este espíritu a partir de la experiencia que Dios hace con nosotros, como nos invita Pablo en la segunda lectura. Es decir, Dios nos ama infinitamente, Dios nos ha enviado a su Hijo Jesús y Dios ha querido restablecer la armonía y la paz con Él. Entonces, nos ha reconciliado con el Padre Jesucristo el Señor, dando su vida en la cruz. Y por eso Pablo dice, pues, si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. Entonces, somos del Señor, somos de Cristo. Y por eso, como somos de Cristo, miembros de Cristo, por nuestro bautismo, sacerdote, profeta y rey, estamos llamados también nosotros, por lo tanto, a dispensar gracia, amor, misericordia con nuestros hermanos. Entonces, porque vivimos en el Señor, estamos llamados a ser también nosotros, a ser instrumentos de amor, instrumentos de misericordia, misioneros del amor, misioneros del perdón, misioneros de la misericordia, porque Dios nos ama, porque Dios nos perdona. También nosotros tenemos que llamar al perdón. Y el perdón es un tema muy importante en nuestra vida, porque lamentablemente vivimos en medio de conflictos, de rencores, de odios, de amenazas, de violencia, de guerra. Ahora, siempre es una expresión de la violencia, el rencor, es una expresión de la violencia, el odio, ¿no? No debe aguardar nuestro corazón el odio, sino el amor, ¿no? Y si el amor está en nuestro corazón, entonces tenemos que estar dispuestos a perdonar, abrir nuestro corazón con misericordia a nuestros hermanos. Y entonces aquí viene el tema que en este domingo Mateo pone en nuestra consideración. Es justamente Pedro que se adelanta y le dice a Jesús el tema del perdón, la corrección fraterna. Y entonces dice, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende, no? Él dice siete veces, que de por sí, según la medida de los judíos, sería por demás abundantemente, porque al principio regía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, legítima la venganza, pero una venganza proporcional al daño recibido, podríamos decir un marco de justicia. Pero ya con Jesús aquí vemos un anticipo, ¿no? Que viene a superar la justicia humana, la misericordia divina. Por lo tanto, no solamente se debe a cuánto merece, sino más de lo que merece. Y entonces aquí Jesús le dirá que no solamente siete veces, sino setenta veces siete. Y no es una cuestión de matemáticas, no es una cuestión de cómputo de números, sino es una cuestión que tiene un significado bíblico, que significa que es perdonar siempre, todas las veces que sea necesario. En este espíritu de Papa Francisco, que nos reitera una y otra vez, que Dios es infinitamente misericordioso, que Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón. Entonces en ese espíritu Jesús está abriendo, digamos así, el corazón amoroso y misericordioso de Dios, ¿no? Jesús Cristo es la encarnación del amor y de la misericordia de Dios Padre. Este corazón compasivo y misericordioso, que Él mismo lo da y lo entrega como una gran lección en la cruz. Por lo tanto, eso es lo que está enseñando Jesús en este Evangelio, y por eso pone en nuestra consideración también esta parábola de este Rey, este servidor que debía tantos talentos, y bueno, diez mil talentos nos dice y va y suplica, era prácticamente un deudor y podríamos decir que le era imposible pagar su deuda. Tantas veces somos nosotros deudores, ¿no? Insolventes ante el amor y la misericordia de Dios, porque recibimos más de lo que merecemos. Dios no nos trata según merecen nuestras culpas y nuestros pecados, sino nos trata con amor, con misericordia. Este Padre bueno que hace amanecer un día más, el hermano sola, la luz del día, que disfrutamos también cuando hace caer el agua, la lluvia, para justos y para los que no son justos, para buenos y para los que no son buenos. Este Dios que nos trata de esa manera. Por lo tanto, aquí está justamente esa medida que es desproporcionada con este primer, este servidor que recibe el perdón de la deuda que él tenía con el Rey, que se presenta a Dios Padre y ese servidor que de alguna manera somos nosotros mismos. Pero lo curioso es que este servidor no ha aprendido la lección. Es decir, no valora la experiencia del perdón de su Señor, ¿no? Porque sale y se olvida de aquello que ha vivido. Ha vivido una lección de amor, ha vivido una lección de misericordia abundante, que ha sido perdonada toda su deuda. Y se encuentra con uno de sus amigos, que servidor también él, que le debía poca cosa, insignificante, dame lo que me debes, le decía. Y así como él ha implorado misericordia y perdón, y ha obtenido misericordia, su compañero ha pedido misericordia, pero sin embargo él ha sido inmisericordia. Es decir, no le ha sabido perdonar, ha hecho que venga la justicia, que le metan a la cárcel, que le pague hasta todo, todo lo que le debe. Tantas veces somos así nosotros, exigentes, somos inmisericordias con nuestros hermanos, al punto de que, pues los otros servidores van y le cuentan a su Señor qué es lo que ha pasado. Justamente Dios sabe y conoce nuestra vida. Dios sabe y conoce si nosotros amamos, si nosotros perdonamos de corazón. Entonces Dios nos conoce más que nosotros mismos, y por eso tenemos que rendir cuentas ante Dios, y no nos podemos poner en el lugar de Dios. Dios es el único juez, el único Señor, a quien tenemos que rendir cuentas, y nosotros, entre nosotros, tenemos que saber ser misericordiosos y compasivos, queridos hermanos. Por lo tanto, aprendamos la lección, no nos habituemos con el rencor y el odio. No es algo normal para un cristiano. No es cristiano guardar rencor. La venganza no es cristiana. Lo único que hace es conducir a la espiral de la violencia, a guardar el rencor, el odio. Nuestro corazón nos quita energías interiormente. Es como un cáncer que nos consume, que no nos da paz en nuestro corazón. Por lo tanto, que podamos ser también nosotros misioneros del perdón, misioneros de la misericordia. Y no nos olvidemos, la venganza no es cristiana. Si bien escuchamos decir que la venganza es dulce, para el cristiano jamás la venganza puede ser dulce. La venganza es algo amargo. ¿Por qué? Porque nos conflictúa interiormente y rompe la armonía con Dios, rompe la armonía con nuestros hermanos y rompe nuestra armonía interior con nosotros mismos. Por lo tanto, lo que corresponde no es la venganza, no es hacer justicia por nosotros mismos, sino es administrar misericordia. Es decir, saber perdonar. Pero saber perdonar es también saber pedir perdón a nuestros hermanos. Y no decir simplemente, pues te perdono y no olvido. El perdón no es solamente cuestión de olvido. Perdón es saber curar y sanar interiormente también la herida que queda con el agravio y la ofensa que nos hacemos los unos para los otros. Pero el perdón, queridos hermanos, no es una cuestión simplemente personal. Tiene una dimensión también social, porque repercute en nuestras relaciones interpersonales y rompe, se enrarece, se conflictúa esta armonía también en nuestro entorno con las personas con quienes convivimos. Entonces tiene esa dimensión social. Y por eso cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, el perdón tiene esa dimensión también social, para nosotros eclesial. Es decir, que nos reconciliamos con Dios nuestro Padre, pero al mismo tiempo nos reconciliamos con la comunidad, con la iglesia. Entramos en esta comunión, en esta armonía con Dios. Y por eso, queridos hermanos, consideremos que el perdón no es muestra de la debilidad. El perdón no es una herramienta del cobarde. No, el perdón es la fuerza del poder divino que actúa en nosotros. Porque es justamente hacer violencia a esa naturaleza de la que nace el rencor y el odio, pues con el perdón, con la fuerza de Dios, con el poder divino, podemos doblegar la ira, aplacar el odio, el rencor, y sabernos, por lo tanto, amar y perdonar de verdad. Por lo tanto, no es normal que entre nosotros podamos guardar rencor largo tiempo, más todavía años y toda la vida. Absolutamente no. Si somos cristianos, si somos católicos, tenemos que estar dispuestos a perdonarnos. Porque el perdón nos da paz. Porque el perdón alegra nuestro corazón. Porque el perdón nos libera, nos libera de la ira, nos libera del rencor, nos libera del odio, y nos da paz interior. Que el Señor nos conceda esta gracia. El perdón es don divino. El perdón es gracia divina. Y por gracia de Dios, tenemos que sabernos perdonar los unos a los otros. Que no podamos, no pongamos límite, como estaba poniendo Pedro siete veces. Y no simplemente lo que dice setenta veces siete, sino que es un perdón siempre. Y nos amamos y nos perdonamos, porque Dios nos ama, porque Dios nos perdona. Dios nos ha perdonado primero en su Hijo Jesús en la cruz, que ha derramado su sangre, que nos ha reconciliado con el Padre, que nos ha reconciliado con nuestros hermanos. Y justamente hacemos memoria, actualización y presencia de esta entrega de amor y de misericordia de Jesús en la cruz, en la Eucaristía, cuando nosotros ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo, que ha sido ofrecido por nuestra redención, por nuestra salvación. Y el perdón, por lo tanto, es un acto de amor y es un acto de salvación de Dios, del que nosotros somos instrumento y somos misioneros del amor, de la misericordia y del perdón de Dios.